Desde el pasado mes de febrero está más bien a los títulos de Apple desplazarse lateralmente dentro de un rango de precios comprendido entre los 510 dólares por abajo y los 550 dólares por arriba. Este movimiento lateral se está desarrollando entre dos importantes huecos, uno alcista y otro bajista. El hueco alcista por definición zona de soporte lo encontraremos en el entorno de los 512,51 dólares, mientras que el hueco bajista del pasado 28 de enero en los 550,50 dólares estaría actuando como resistencia. Dicho esto, me llama la atención la precisión con la que el título ha comenzado a reestructurarse el alza tras rellenar que no cerrar al TIC el hueco alcista de los 512,51 dólares. Esto hace que en el momento actual la ecuación rentabilidad de riesgo sea óptima por el lado alcista siempre y cuando coloquemos un stop loss en precios de cierre en el propio gap. El potencial objetivo de subida, pensando en el corto plazo, lo situamos en la resistencia de los 550,551 dólares. Cerrar el hueco bajista del 28 de enero dejaría vía libre al título a los máximos de 2013 en los 575,13 dólares.